Que quizás, a ver, yo sé lo que habrá sufrido, uno se pone, habla en la lejanía por supuesto, porque obstáculos tenemos todo, pero el tuyo fue enorme, pero quizás hasta la vida se encargó de acomodarte, que seas un poquito más maduro o que madures con eso y te llegó en el momento justo. Sí, sí, uno a veces cuando tiene corta edad no toma conciencia, no se magnifican las cosas, digamos, pero el poder de decisión que uno tiene que tener cuando es joven, a veces como que uno quiere una cosa y no la puede alcanzar, entonces, bueno, toma otro camino. Pero en este caso, bueno, yo valoro eso, el poder de decisión que tuve tan joven y que a veces uno no tiene conocimiento, no sabe con lo que te va a encontrar. Por eso es tan importante la transición al profesionalismo. Los chicos tienen que saber con las cosas que se van a encontrar, se van a encontrar con dinero, se van a encontrar con fama, se van a encontrar con chicas, con un montón de cosas, con entrenadores de un estilo, con otro. Entonces, formarlo al jugador y darle todas las herramientas para que ese jugador, cuando se encuentre con eso, sepa qué hacerlo, me parece fundamental en la carrera de un deportista. Porque también hay que entender que es una carrera corta. Hay jugadores que la pueden estirar un poco más, pero hay otros que no. Entonces, hay que exprimir y buscarle la manera para que ese jugador aproveche esa oportunidad que tiene de tan poco tiempo. Entonces, nosotros, hoy, desde mi parte organizativa, que mi función depende, digamos, es del club, no es del equipo, sino es del club. Es intentar de que los jugadores que tenemos o toda la organización que tenemos funcione de la mejor manera posible. Y esto me parece sumamente importante. Lo Gripó, va Diego para dos puntos, doble de apenas. Lo Gripó que va para tres ante Ruiz, volvió Diego, se había tomado apenas dos o tres minutos de descanso. Tiene un poquito, ya pasaron ocho segundos. Uno cincuenta para el final del partido. Lo encierra una lava que sale con Lo Gripó, que va para tres. Sí, triple. Treinta y nueve para el goleador del partido. Siete de diez a larga distancia. Le besó la pelada a la lava. Triple de los Gripó, qué noche de Diego. Totalmente. Hablame de la etapa de la selección. Bueno, eso fue, la verdad que tocar el cielo con las manos. Lograr pertenecer a un grupo de jugadores, a una camada, donde fue campeón del mundo, campeón olímpico. Más allá de que no me tocó participar en ese torneo específico, pero me ha tocado estar en preparaciones. Me ha tocado jugar el preolímpico Las Vegas. Bueno, el sudamericano, donde jugamos a gran parte de los chicos que estaban en la generación dorada. Es algo, es orgullo, ¿no? Uno se siente privilegiado de poder haber compartido y de estar dentro de la selección. Se hablaba mucho, se habla, bueno, en el basque y sobre todo de esa generación, del gran grupo que eran. Sí, sí, si no, no podés alcanzar los logros que han hecho. Los objetivos, uno los marca y se van presentando a medida que vos vas transcurriendo, bueno, lo que va sucediendo, digamos. Cuando se inició este grupo, que empezaron cuando eran juveniles en la selección, se fueron poniendo objetivos y los fueron superando y cada vez más y cada vez más. Y eso nace desde una unión grupal, desde una cabeza, desde un entrenador, de lo que uno quiere transmitir, de la dirección que quiere tomar. Entonces todo eso nació y fue aumentando año tras año. Me imagino, más allá de lo que uno veía de afuera, de la alegría que transmitían esas concentraciones, esos viajes de universidad geniales, fuera de la cancha. Sí, sí, sin duda. Sin duda porque, más allá de que, yo siempre digo, se lo he dicho a la gran mayoría con los que me ha tocado estar, que más allá de que el deporte es profesional y que uno tiene un nerviosismo, como una carga, porque competimos día de por medio, todos los fines de semana y a veces te toca ganar, a veces te toca perder, que no dejemos de disfrutar, porque estamos dentro de un deporte donde todos queremos estar y somos algunos privilegiados los que estamos dentro. Entonces, podemos ganar o perder, pero que el día a día sea fructífero de decir, bueno, yo voy y disfruto, no que sea una carga ir a entrenar o que sea una carga. Tenemos que buscar todo para que eso pase, digamos, que disfrutemos, más allá de que nos toque ganar o perder. Por supuesto que después las responsabilidades que tenemos cada uno no las vamos a dejar de lado, pero que no dejemos de disfrutar. A mí me parece sumamente importante eso y después el trabajo diario, ¿no? ¿Qué me toca hacer para hacer mejor al equipo? ¿Qué puedo hacer yo desde afuera para colaborar y para que todo funcione? Me parece que, bueno, también tener delimitación es importante. Saber lo que tiene que hacer cada uno y poner una delimitación, digamos. Yo no puedo venir y decir que una luz está mal o lo que sea, porque yo no soy el encargado de esa parte. O sea, yo tengo que tener una delimitación, que eso me parece importante también en cada club. Como yo no puedo, el entrenador no puede tampoco decir algo del club o yo no puedo comentar algo que no está dentro de mi área. Eso también es importante porque a veces lleva equivocaciones y eso trae un conflicto. Y eso hay que dejar estipulado desde el comienzo para que todo intente de funcionar lo mejor posible. Vos sabés que con esto que estás diciendo uno entiende el porqué de muchas cosas, más allá de lo que pase dentro del rectángulo. Porque vos decías, ¿qué tengo que hacer para hacer mejor al equipo? Nunca decías, ni decís, ¿qué tenía que hacer para ser mejor? Yo hablás de los respetos, de esa libertad, pero no libertinaje. O sea, saber dónde está tu límite. Creo que se debería aplicar en todos los deportes, en todos los ámbitos de la vida eso. Sí, sin duda que yo creo que es así. A veces el control en todos los ámbitos molesta. Pero me parece que el control es sumamente importante y necesario y más en las organizaciones. Pero hablo de un control desde un buen sentido de la palabra, no desde marcar, de ser un sargento o imponer las cosas, sino desde el lugar de controlar para mejorar. Si nos toca direccionar el club hacia un lugar con una filosofía de trabajo, con un estilo, bueno, vayamos por ese lado. Eso es un poco la idea. Y para tener eso, medianamente tenemos que tener controlado a las diferentes áreas y que todo funcione alineado a eso. Si yo me pongo a hablar de nutrición y no la dejo que trabaje la encargada de la nutrición, yo me estoy salteando mi lugar de trabajo, ahora lo que yo puedo hacer es sentarme con ella y consultar y decir, mirá, estamos haciendo esto por esto, me dice ella. Y bueno, entonces yo le tengo que decir, bueno, me parece genial, fíjate de poder ir buscándole la vuelta, no que yo me ponga a hacer algo en nutrición cuando yo no soy el profesional de este área. I can't see, I can't see, I can't see.